Hola, hola a toda la gente linda que nos ve. Esto es Vive Linares Producciones y una vez más nos hacemos presente en todas las actividades que ocurren en nuestras tierras. Hemos visto música, hemos visto cine, pero hoy es el día del deporte. Y qué mejor que el fútbol sala. ¿Quieres enterarte de lo que pasó? Síguenos en la siguiente nota de Vive Linares. Vive Linares. ¿Quieres enterarte de lo que pasó? 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 Hay un plantel muy grande detrás de este campeonato. Una dirección extraordinaria. Me saca el sombrero ante mi compañero, ante Magarena, José, que también son parte importante de este torneo. Y claro, acá estamos en Linares ya. De involvamos a la primera Copa Internacional y esperamos que esto siga surgiendo aquí en los próximos años. ¿Quiénes son los equipos que conforman este campeonato? Bueno, han venido equipos de Santiago. Por ejemplo, el más importante es Boca San Pablo, que es el campeón nacional. Viene internacional de Perú también. Viene dos equipos de TARCA, que es la Universidad Católica del Maule, y Trueno, que son grandes equipos. También viene de Santiago, de la Liga Famae, y Atlético Puente Alto. Yo creo que aquí el Club Deportivo Cádiz tiene que acercarse a la municipalidad. Yo creo que yo me convivico en el alcalde que el próximo año estos partidos van a ser televisados. Creo que aquí, a la organización, hay que, con todo respeto que me hace el equipo argentino, olvidemos el equipo argentino. Aquí hay que consolidar lo que es la parte regional. Invitar a un Chaitén, invitar a un Coyhaique, un Punta Arena, un Valdivia. Yo creo que eso te va a dar una fortaleza bastante mayor. Oye, ¿podrías hacer este cargo de Rivelinares ahora? Como que yo ya quiero probar otros rubros. Sí, yo soy periodista ahora. Vamos a presentar a Ara con los jugadores de Akadi Futsal Linares. Bueno, aquí vemos como el equipo de Akadi está dominando el balón. Muy buenos los chiquillos. Vamos a ver, Ara. Buena, su primer toque familiarizándose con el balón. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber ahí? No, vemos un pase mal ejecutado en toda su totalidad. Va el penal que define el campeonato. Se prepara Ara. Mira, el que no fijamente ruba. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Oh! Bueno, una experiencia muy bonita. Una buena organización. Muchas gracias a Linares y a Akadi por la organización del torneo. Nos llevamos una experiencia muy positiva porque nos atendieron muy bien. La gente ha sido muy acogedora. Es una ciudad que le gusta el Futsal y ama el Futsal. Y cada vez que hemos venido acá, esta es la segunda vez que venimos, van mejorando a pasos agigantados. Entonces eso es muy importante para el Futsal y muy importante para nosotros que lo practicamos. ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Bien! Estamos aquí con los organizadores de este campeonato 2017, Akadi. Nicolás, ¿qué tal esta experiencia hasta ahora? No, muy gratificante este torneo, nos salió espectacular todo lo que teníamos planeado y lamentablemente perdimos la final hoy día, pero en tema de organización, agradecer a todos los muchachos, a la directiva, a la familia que está detrás de esto, porque de verdad nos hemos sacado a la greta porque esto salga bien y creo que la gente disfrutó y toda la gente pudo conocer lo que era el futsal a la calinaria, así que muy agradecido de todos mis amigos, mis compañeros y de la familia más que nada. ¡Gracias por ver el video!